La entrevista De lo que es la filosofía De Metropolitan Real Estate Solutions Be estrés free, be happy Quédate tranquilo Que ellos se ocupan de todo Y por cierto Vamos a estar compartiendo Con ustedes capitulares De oportunidades en Orlando Como esta Venga Metropolitan presenta Downtown Laughs Arquitectura de vanguardia Y la mejor ubicación Vida cosmopolita En perfecta armonía Concepto y calidad únicos Descúbrelo con Metropolitan Porque cuando se trata de inversión Necesitas gente En quien confiar Haz lo posible También para ti Tu propiedad Tu estilo de vida Tu futuro Con Metropolitan Be estrés free Be happy Metropolitan Be estrés free Be happy Si señores Gente que haga realidad Tus sueños 5 de enero ¿Verdad? Hoy es 5 de enero Yo recuerdo 5 de enero Hace 2020 ¿Hace cuánto? 4 años ¿Verdad? Se produjo La rebelión De los alacranes Para acabar Con la mayoría Calificada Que en buena lid En justicia electoral Había logrado La mesa Unidad democrática Habían corrido Los maletines Llenos de dinero Se inició Repito El expediente De los alacranes Y el dinero En esos maletines ¿Saben de dónde venía? De la estructura corrupta De Alex Saab De Álvaro Pulido De sus socios ¿Cómo compraban? ¿Y quiénes se dejaban comprar? Esos diputados De aquel entonces Que fueron escogidos Con los votos De la unidad democrática Y que traicionaron A sus electores Lamentablemente Tendrán Su fotografía Muy mal ponderada Quizás Nunca lo suficientemente Mal ponderada Respecto De lo que merecen Como los alacranes Traidores Se cumplen cuatro años De eso Recuerdo que fue Que en las instalaciones Del diario El Nacional Donde por fin En horas de la tarde Se logró constituir La Asamblea Nacional Sí Lo recuerdo con claridad 5 de enero Ustedes saben Qué ha ocurrido Unas fechas previas A esa Fatídica Circunstancia Del 5 de enero Cuando ni siquiera Dejaron entrar Al Palacio Federal Legislativo A los auténticos Diputados Y ahí Estaba el tipo Este Franklin Duarte Luis Parra José Brito Y otros tantos alacranes Conrado Pérez Oigan Cumpliéndole Órdenes Al inefable Diputado Madurista Francisco Torrealba Que ya no podía Ser diputado ¿Saben por qué No podía ser diputado? Porque lo habían Nombrado antes Ministro del Trabajo Y cuando Siendo diputado Se acepta Otro puesto Se pierde La condición De diputado ¿Pero qué les importa A ellos? Francisco Torrealba Les daba órdenes Siéntate Juche perro Decía yo No juegue Y se sentaba Luis Parra En la silla Que correspondía Al presidente Electo Por la unidad democrática ¿Por qué les estoy contando esto? Acompáñame Simon Acompáñame Mírame del diario Tal cual Lo que tengo Venga Dos ex diputados Que buscaron indulgencia Para Carlos Liscano Ahora lo denuncian Ahí está Conrado Pérez Y ahí está Richard Arteaga Yo fui compañero De Richard Lo recuerdo Conrado no Conrado entró En funciones En la asamblea Electa en 2015 Los ex diputados De la asamblea nacional Electa en 2015 Conrado Pérez Y Richard Arteaga Introdujeron Una denuncia Contra el empresario Carlos Liscano Operador de la compañía Salva Foods Con la que Administró las tiendas CLAP Instauradas Tras el fracaso De la red De abastos Bicentenario En nombre de Alex Saab Y Álvaro Pulido El documento Fue introducido El pasado 5 de diciembre De 2023 Y piden ahora La detención De Liscano Además de medidas Cautelares Que incluyen El bloqueo De cuentas bancarias Incautación De bienes Inmuebles Y la prohibición De enajenar Y grabar Bienes Inmuebles Miren En este grupo En el cual Se movían Estos duran Por el mundo Tratando de que Se libraran Oiganme bien Cartas de buena Conduca Para el señor Este Liscano Estaban también Adolfo Superlano José Brito Y Conrado Pérez Linares Eran Miembros de Primero Justicia Richard Arteaga Y Guillermo Luces Que militaban En voluntad popular Chaín Bucarán Héctor Vargas Y William Barrientos Que formaba parte De un nuevo tiempo Dicen aquí Aunque algunos de ellos El caso de William Barrientos Lo recuerdo Al final Dejó clara su situación No viajó Para los fines De blanquear El nombre De esta gente ¿No? El caso también Este ¿Dónde está? Bueno Salva Foods Quería ser limpiada En el exterior En cuanto a sus irregularidades Quería ser limpiada En cuanto a su relación Con Alex Zapp Incluso ellos Llegaron a enviar Una comunicación Al departamento Del tesoro De Estados Unidos Es decir Para que Dejaran a Liscano Obrar con toda tranquilidad Ahora resulta Que lo están Denunciando Y pidiendo Su detención Y uno se pregunta ¿Qué pasó? ¿Se cortó la mesada? ¿Qué pasó? ¿Se pelearon Y no hubo Macheque O maletines? ¿Más cash? ¿Qué pasó? Vamos a ver Una publicación De esta fecha Del comisario Iván Simonovi Quien es experto En materia criminal Por favor Adelante Que seguimos viendo Cómo pasa el tiempo Independientemente De la destrucción Del tesoro nacional El empobrecimiento La crisis humanitaria Que no ha cesado ¿Ah? Siguen pa'lante Iván Simonovi Dice Mientras Alex Zapp Pasa factura Eso Según Iván Simonovi Está ocurriendo Ahora mismo En Venezuela Y retoma el control De las operaciones Ilegales del régimen Otros aprovechan Y continúe el asalto Al erario público A través de PDVSA Carmelo Di Gracia Lo menciona Iván Simonovi De la banda De Targela Insami Según Iván Simonovi Y Roger Ramírez Montan otra negociación Multimillonaria En ¿En dónde? ¿Dónde está? Contratos Sí, no Pero decía Monta otra Otra millonaria Ahí está Ahí está En contratos De compra De fuel oil Y venta De diésel Me había extraviado Gracias Di Gracia No cayó preso En el SEBIN Él operaba A través del Compass Bank Una entidad bancaria Que facilitaba La estafa De Roger Ramírez Y Pérez Suárez Ahora Estas cosas Que está inventariando Iván Simonovi ¿Creen ustedes Que más allá De lo que puedan hacer Entidades internacionales De investigación Sobre lavado de dinero Y actos de corrupción Transnacional Serán Investigados Por Las autoridades De Venezuela Hazle clic Al documento Por favor Vamos al documento Eso es Del mes de septiembre De 2023 Ahí está Por un millón Novecientos cincuenta mil dólares Esto es parte De lo que Estaban haciendo Bueno La caravana De la corrupción Continúa Siguen presentándose Casos Y la pregunta Que nos hacemos Nosotros Es ¿A alguien Le van a meter La coba De que no hay Convencimiento Suficiente En Venezuela Para que las cosas Cambien Definitivamente Y para que haya Transparencia En la administración De los recursos Públicos Dejo la pregunta Plotando en el ambiente Hoy va a estar Con nosotros El director Del pitazo César Batis Colega periodista Especialista En investigación No se muevan de ahí Al regreso Conversaremos con César Ya venimos La entrevista El No se muevan de ahí Gracias.